Bienvenido a la plataforma de inglés virtual en este vídeo tutorial aprenderás a comunicarte de manera efectiva con tu tutor el profesor tiene como tarea revisar las actividades que realices en la plataforma así como brindarte apoyo en la solución de tus dudas por lo tanto es importante que conozcas a tu tutor y los medios para comunicarte con él o ella para dicho propósito encontrarás dos formas de hacerlo la primera consiste en mandar un mensaje directo a tu tutor la segunda es comunicarte a través del foro es importante y más sencillo que utilices la plataforma para comunicarte con tu tutor y no hacerlo por otros medios para mandar un mensaje privado ve a la parte superior derecha de la pantalla donde está tu foto de perfil da clic en la flecha junto a tu foto para desplegar el menú selecciona la opción mensajes la cual te direccionará a las pestañas de group y private donde podrás ver tus mensajes y también enviarlos para poder enviar un mensaje a tu tutor escribe su nombre en el buscador ve a la parte de abajo de la plantilla donde aparece tu tutor y da clic te aparecerá un recuadro donde podrás escribir tu mensaje te sugiero que agregues a tu tutor como tu contacto para que te puedas comunicar de manera más fácil para ello haz clic en los tres puntos del lado superior derecho que se encuentran debajo de tu foto y da clic en add to contacts nuestra segunda manera de comunicación con tu tutor y con todos tus compañeros del grupo dentro de la plataforma es a través del foro del grupo aquí tanto tu tutor como tus compañeros podrán contestar tus mensajes y hacer aportaciones para ello tendrás que regresar a la sección de dashboard selecciona tu curso y dirígete a la parte de foros de aviso donde darás clic en group for podrás añadir un tema de discusión para comentar platicar dudas o preguntar sobre algún problema dentro de la plataforma para hacerlo selecciona el recuadro a a new discussion topic verás los recuadros uno donde deberás poner el tema del mensaje y otro donde escribirás el mensaje para enviar el mensaje da clic en post to forum si quieres adjuntar un archivo imagen vídeo etcétera deberás dar clic en adbats donde aparecerá la opción de attachment ahí sube tu adjunto y para mandarlo haz clic en post to forum si quieres hacer alguna modificación en tu mensaje o eliminarlo tendrás 30 minutos para hacerlo en los siguientes vídeos podrás aprender más de la plataforma